El lagrimiar de las Gumaraguas Se está cubriendo toda mi tierra Piden la vida y le dan un siglo Pero con tal que no pase nada en mi tierra mansa Mi mansa tierra Yo sé que un día tuviste sueños No viste un río cuando pequeño Pero tu alma se te alegraba con la llegada del vendaval Huellas cansadas tienen tus pasos Pero aunque el río sea muy manso Poquito a poco Se enfrenta al mar Y vuelve a tu canto de turpiel Llena de gritos el cardonal Y hay semerucos allá en el cerro Y un canto hermoso para cantar Y hay semerucos allá en el cerro Y ya la gente empezó a ser morada A veces pienso que todo el pueblo Es un muchacho que va corriendo Tras la esperanza que se le va Y la sangre joven Y el sueño fiel No entiendo cuando dicen que está muerto Si aún su voz escuche en el misterio De la fragancia limpia de los cerros Y en medio de la milpa y del incienso Supongo que no debo preguntarme ¿Por qué se ha fallecido o no lo entiendan? ¿Por qué sigue gritándome al oído? ¿Por qué me vuelven duros los caminos? Pregunto ¿Por qué ese amor le desgarraron sus vestidos? Y lo elevaron a las puntas de su vicio Es como si la tierra te arrebatara la vida Para verlo en el futuro renacer Lo veo en el encanto de los llanos Donde sembró semilla dando heridas Lo veo caminando por los pueblos Gritando como voz en el desierto Lo veo acariciando a los desvelos Desvelos que alimentan su cerebro De sol a sol mirar hacia los cielos Lo siento como ruego en el desierto Lo siento como ruego en el silencio Lo escucho por más que quieran taparme los oídos Siento su vida derramada por los siglos Demuestra su sozana Demuestra su sozana Que la noche entre más negra Avisa que vendrá el amanecer Voy a la noche Los Eros Los Eros No me pregunten quién soy Ni si me habían conocido Los sueños que había querido Crecerán aunque no estoy Ya no digo, pero voy En lo que andaba soñando Y otros que siguen peleando Harán nacer nuevas rosas En el nombre de esas cosas Todos me estarán nombrando No me recuerden la cara Que fue mi cara de guerra Mientras hubiera en mi tierra Necesidad de que obviara Y en el cielo que ya acaba Sabrán cómo era mi frente Me oyó reír poca gente Pero mi risa ignorada Gallarán en la almorada El día que siempre siente Nosotros amamos cada día más A nuestros compañeros que murieron antes Nosotros no deseamos paz a sus restos Porque ellos viven En las agitaciones excelsa de la gloria Nosotros vertemos hoy Una lágrima más en su memoria Y nos inspiramos para llorarlos En su energía Y en su valor al combatir Sufran con nosotros Todos los que sienten Lloren con nosotros Todos los que amo Postrense de enojos en la tierra Quiman de pavor Y tiemblen Y tiemblen de remordimiento Todos Los que en aquel tremendo día Ayudaron a matar Compañeros caídos en la lucha Hasta la victoria siempre Porque el color de la sangre Jamás se osquila Los masacrados serán vendados Por nuestros caídos Juramos vencer No me pregunten la edad Tengo los años de todos Yo elegí entre muchos modos